hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos en esta oportunidad les voy a compartir un muy importante a la hora de reparar este tipo de tarjetas por ejemplo esta tarjeta de un equipo portátil hp el modelo es op1 y aquí van a ver lo que la referencia que le pasa esta tarjeta pues esta tarjeta no enciende pero vemos el indicador de led de corriente que ilumina te vamos a ver lo ha colocado figura la fuente en 20 voltios y ven que una de la conecto me marca 28 miliamperios y el led indicador de energía pues ilumina es decir que hasta la tarjeta le está energizando está energizando ahora que voy a hacer lo que hacer es encenderla voy a tocar la línea de encendido y van a ver que una vez tocó la línea encendida la máquina reacciona en este caso me marca 14 miliamperios luego sube a 29 luego 14 miliamperios pero ahí se queda entonces vamos a ver una línea que es muy importante que a veces pasada por alto a la hora de revisar que es la línea de rtc es una línea muy importante porque es la que va a manejar o alimentar lo que el primer reloj el reloj principal de 32.768 que normalmente hemos la mayoría de estas tarjetas y esa línea se suele omitir o no se revisa y puede ser la que provoque que el equipo no funcione en este caso yo como me di cuenta pues simplemente voy reviso lo que es el circuito de la pila de hacemos abajo en la pila se normalmente encontramos lo que es una estamos la pila donde está conectada hacia un diodo dual van a ver que la pila marca 2.8 voltios en este momento pero algo particular que hemos en este equipo es que la pila tiene una pequeña caída de tensión una vez que se conecta por eso la voy a desconectar acá y vamos a medirla por fuera vamos a medirla por fuera y nos vamos a dar cuenta que la pila una vez por fuera miren nos marca casi tres voltios es decir a una vez que la conecto hay una caída de tensión en lo que es ahí el conector de la pila en este caso que está pasando que esa línea justamente está teniendo un problema hay una especie de resistencia en esa línea que la línea de la alimentación de rtc te recuerdan que realmente en este circuito encontramos un diodo al miren 3.2 voltios por un lado en el diodo al hit y vamos a ver aquí en la más adelante van a ver que 2.8 es decir hay una caída considerable hay de tensión aunque es un diodo dual es un diodo especial para poca caída de tensión aún así vemos una caída de tensión en ese circuito ahora sí vamos a ver acá lo que es el barrio van a ver entonces el diodo dual miren este es el pin que sería el voltaje de alimentación cuando conectamos el adaptador y en la otra línea sería el voltaje cuando conectamos la pila y en la salida de ese diodo dual que parece un transistor miren nuevamente miren aquí está la entrada de cuando conectamos el adaptador y miren la salida después de ese diodo 2.8 y vamos a medir ahora entonces lo que es la línea en la línea de rtc mire 2.8 voltios tengo en la línea rtc teniendo en cuenta que esa línea rtc maneja un consumo muy pequeño porque se dan cuenta cuando el equipo está apagado queda con la pila del semus pues el consumo es muy pequeño en ese punto entonces hay que tener cuenta eso no creo que son muy pequeños corrientes porque esta pila no nos va a entregar mucha corriente simplemente un voltaje considerable para poder ese cristal funcionar o esa primera línea y bueno ahora bien voy a configurar la fuente y lo que va a hacer es inyectar un voltaje cuanto de 3 voltios 3 voltios voy a inyectar aquí y vamos a ver cuánto es el consumo tengan en cuenta o recuerden que esa línea es de 3 voltios normalmente 3.3 voltios 3 voltios pero el consumo es muy pequeño ya les decía que tiene una pila de semus y recuerden que la pila hacemos no tiene mucha corriente simplemente lo considerado de los 3 voltios y poca corriente para porque esa línea rtc funcione bueno miren que una vez inyecto por eso vieron el cable rojo que ya lo tenía conectado a esa línea lo conecto ya tengo la quita la pila pues para que en el consumo de 35 miliamperios entonces miren 35 miliamperios ni siquiera la tarjeta estando apagada hace ese consumo y ya vemos un consumo hay considerable de 35 miliamperios que voy a hacer aquí en este caso en este caso voy a utilizar lo que es una cámara térmica para poder encontrar a ver cual posiblemente se está calentando te van a ver que ahí voy a utilizar esta cámara voy a ponerla aquí en la pantalla para que usted la vean y vamos a ver qué es lo que se está calentando teniendo en cuenta que esa línea va por un al lado de un pcb conecta con unos componentes pero en la parte superior conecta con el chip principal miren ahí está el punto ahora lo que va a hacer es ubicar lo que es la cámara térmica y van a ver acá la cámara térmica justamente lo que se calentan mire que estoy tocando con el dedo o marcando con el dedo van a ver el dedo ahí voy a darle salida 3 voltios 35 miliamperios recuerden lo hay 3 voltios hay solo en esa línea imagínense solo esa línea que está comunicando y miren miren que ya se pone aumenta la temperatura en lo que es la parte del chip principal en este caso en lo que es el cristal como tal miren ahí como la temperatura aumenta y es muy leve la verdad es que es muy leve pero se alcanza a apreciar ahí un poco lo que levanta de temperatura y quito la corriente y van a ver que se va mire cuando pongo la corriente nuevamente alcanza a registrar la temperatura más alta en una esquina del cristal y en el consumo voy a la otra salida y miren nuevamente el consumo que se da en este caso estoy tocando lo que es el msp o el chip principal ahí y miren cómo se calienta en ese sector es decir ahí ya tenemos un problema un problema en esa línea rtc por ende este equipo no reacciona como debe ser miren que esto es una línea muy importante en muchos casos es pasada por alto y si esa línea no está funcional o hay una caída de tensión o hay un problema en ese el equipo pues no nos va a encender vieron que aunque el led ilumina que le ingresó la corriente cuando le vamos a dar en la parte encendido pues no funciona la secuencia completamente entonces espero que este tip le haya servido recuerden cuando estén midiendo la pila del semo verifique si hay una caída de tensión y miren esa línea si tiene los 3 voltios o no hay una caída muy considerable recuerden que no puede caer mucha caída en esa línea después del diodo dual espero verlos en un próximo vídeo chao chao